Hola, saludos, gracias por acompañarnos. Este es un avance informativo de la Central de Noticias, desde ya deseándoles muy buen fin de semana. El Consorcio de Empresarios del Transporte Moderno mostró su oposición este viernes a la petición del senador Antonio Marte de que se le entregue el terreno en el que se instalará el corredor C4 de la ONSA. Esos conductores señalaron que su negativa se debe a que se otorgaron en el estado pues a Marte le entregaron esto y va a perjudicar por completo todas las federaciones del sector transporte. Los miembros de Coentran entienden que si el gobierno favorece al legislador, más de 500 choferes que ganan el sustento de sus familias desde el kilómetro 9 hasta el 22 de la autopista Duarte perderán la única fuente de ingreso. Recuerde que los detalles tendremos de manera ampliada a las 6 en la emisión estelar de Central de Noticias y en una hora pues aquí estaremos para ustedes con un nuevo avance informativo. Conectamos una vez más con nuestra programación regular. Mantenga la sintonía.